¿Qué es el Lego Boost? Es un set de construcción para armar, programar y jugar con 5 robots. La máquina multitareas MT-R4, la guitarra 4000, el gato Frankie, el robot constructor y Bernie el robot. Tiene más de 60 actividades en la aplicación para smartphones y tablets, descargable gratis desde Google Play Store. Nuestro Lego Boost fue comprado a través de Mercado Libre. Llegó bien empacado en una caja normal relativamente grande. Dentro de la caja están nuestro Lego Boost y un poco de relleno de papel. Dentro de la caja del Lego Boost viene el motor en una caja pequeña, un plegable de cartón y 12 bolsas con diferentes piezas. El plegable tiene por un lado varios dibujos, incluida una tabla con dibujos de las piezas y la cantidad que viene en todo el juego. Por el otro lado tiene dibujado un tablero o tapete que será la pista de entrenamiento para nuestros proyectos armados. También tiene una ficha o póster de Bernie, el robot, que llegaremos a armar cuando terminemos todos los proyectos. El tapete plegable también tiene algunas instrucciones básicas para el uso de nuestro Lego Boost. Son 12 bolsitas con fichas que están marcadas con números del 1 al 11 y hay una bolsa sin número. La bolsa sin número y la que tiene el número 1 serán las que usaremos primero junto con el motor. El motor tiene un compartimento para 6 pilas AAA y tiene en sus lados los puertos para conectar un motor y un sensor de proximidad, además de los huequitos para conectar los ejes de las llantas del primer proyecto para aprender a programar la máquina. Ahora necesitamos instalar la aplicación Lego Boost en una tablet o el smartphone que tenga Bluetooth. La aplicación tiene 380 megas aproximadamente y el tiempo de descarga depende de la velocidad de tu conexión a internet. Esta aplicación es el control y el verdadero manual de instrucciones para armar tus robots paso a paso siguiendo varios retos y proyectos para desbloquear cada uno de los proyectos siguientes. El smartphone usado para probar la aplicación es un Xiaomi Quad Core Max de 1.2 GHz con 2 GB de RAM. Y así es como inicia. El siguiente paso es hacer touch en el carrito para desbloquear la primera actividad del primer proyecto. Al primer uso, debes registrarte en la página de Lego Boost y para poder continuar, debes contestar una sencilla pregunta matemática. La aplicación te llevará a la página de registro a través del navegador web que tengas instalado. Después de desregistrarte, la app sincronizará, te asignará un nombre de usuario y listo. Ya podrás desbloquear la primera actividad. La primera actividad es armar un carrito con el que aprenderemos a programar sus movimientos y sus sensores. Verás paso a paso en imágenes lo que debes hacer, pero aquí te mostramos cómo hacerlo en video. Para preparar la máquina o motor, primero ponemos 6 pilas AAA en el compartimiento correspondiente. Las baterías deben estar totalmente cargadas y deben ubicarse con su respectiva polaridad. Después de poner las pilas, debemos cerrar bien el compartimiento asegurándolo con el tornillo que viene fijo. Probamos el encendido del motor oprimiendo el botón verde. Iluminará el LED avisándonos que los motores están listos y el receptor de la señal Bluetooth está activo. Para apagar, mantenemos oprimido el botón verde por 3 segundos. Ahora sí empieza lo más divertido. Abrimos la bolsa que no tiene número. En ella encontramos llantas grandes, sensor de proximidad, motor extensible y fichas o bloques largos. Abrimos también la bolsa número 1 en la que encontramos todas las partes que necesitaremos para armar el primer robot con el que aprenderemos a programar la máquina o motor hub y el sensor. Hay fichas para armar dos sombrecitos LEGO, llantas pequeñas, hélices, ejes, pasadores, bloques y algo supremamente importante que es la herramienta para desmontar bloques y pasadores cuando lo necesitemos. Aquí resaltamos dos detalles muy importantes. Tenemos una herramienta para desensamblar sin dañar las fichas. Llantas y bloques que no usaremos por lo pronto en nuestro primer proyecto. Armamos los sombrecitos que serán los objetivos que detecte el sensor para hacer que el carrito los esquive. Ponemos el motor extensible y el sensor de proximidad en el motor hub y los conectamos en los puertos laterales correspondientes. Introducimos los ejes de las llantas en los orificios correspondientes para ello. Colocamos las llantas traseras en los rines. Ajustamos las llantas traseras en los ejes. Ponemos los ejes y las llantas delanteras. Es importante saber que estas llantas no giran sobre su eje ni son la dirección del carrito. Ponemos el deslizador que servirá para que las llantas delanteras no rocen el suelo y el carro pueda andar, girar y hacer acrobacias. Ponemos los pasadores por otro lado. Por último ensamblamos la hélice y la montamos en el motor trasero usando el pasador y el eje correspondientes. hemos completado el armado de nuestro carro y los sombrecitos lego ahora guardamos los accesorios que aún no vamos a usar las llantas grandes, los bloques largos y las herramientas y hemos terminado la primera parte de la primera actividad del primer proyecto de nuestro lego boost ahora haremos la primera prueba encendiendo el carro con el botón verde debes esperar a que tu smartphone enlace su señal con el motor hub lego boost si no tienes activado el bluetooth del smartphone o la tablet te saldrá el mensaje de activarlo si las baterías están agotadas o no se logra el enlace entre los dispositivos saldrá un mensaje de advertencia cuando todo esté perfecto se enlace el smartphone con el motor hub y te saldrá una fácil pregunta para responder y ahora sí, entramos a nuestra primera clase de programación te saldrá un ejemplo al que solo debes darle play para que el carrito se mueva puedes programar los movimientos que tú quieras arrastrando las flechas y ubicándolas después de la tecla play yo y Al terminar este reto se desbloqueará la segunda actividad del primer proyecto para aprender a programar el sensor de proximidad. Al terminar el ejercicio con el sensor se desbloqueará la actividad para programar la actividad. Música 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 Y para terminar el proyecto realizaremos la acrobacia de esquivar un hombrecito y detenernos frente a otro sin tocarlos. Música Usaremos para este reto el tapete, tablero o pista de acrobacias. Música 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 Primer intento fallido. Música 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 Segundo intento, fallido La tercera es la vencida, Eureka Estos son los 5 robots que podrás armar con tu Lego Boost No olvides suscribirte a este canal, seguiremos subiendo más tutoriales del armado de todos los proyectos de Lego Boost